Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDi. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y químicas. Y ahí, además, en el botoncito de me gusta, tenéis el link en la entrada donde estamos resolviendo o desarrollando todo este temario de ecuaciones de las rectas y vectores. Así que ahí tenéis trabajo para rato. Tenemos ejercicios y ejercicios. Bueno, y también aquí la lista de reproducción. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que me envió un seguidor. Vamos a leerlo a ver si somos capaces de hacerlo. Bueno, hay las coordenadas del vértice D del paralelogramo ABCD, sabiendo que A es 1, 2, B es 5, menos 1 y C es 6, 3. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es representar estos puntos en nuestro sistema referente. Bueno, las rectas, el eje de coordenadas, me han salido bastante bien, no nos quejaremos. Bueno, entonces, el A, X vale 1 y 1 y 2. Vale, luego este sería el punto A. Bien, el B, el 5, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1 para abajo. Luego aquí estaría el punto B. Voy a ponerlo aquí abajo. Bien. El C, el C sería el 6, 3, 5, 6, 1, 2 y 3. Bien, luego estaría aquí el punto C. Vale, nosotros lo que tenemos es un paralelogramo. Hacemos esto con esto. Esto con esto. Luego tiraríamos, para ver la solución gráficamente, tiraríamos un paralelo. Voy a cambiar a color azul. Vale, que estos no son datos del problema. Tiraríamos un paralelo ahí. Ahora os dais cuenta que este y este son dos paralelas perfectas. Y luego otro paralelo, esto por aquí. Sí, lo tendríamos. Sí, el punto B. Bueno, entonces, como veis, el dibujo a escala, con las rectas perfectamente rectas. Bueno, vosotros en casa, si se utiliza una regla, tampoco pasa nada. Tampoco hay que ser aquí y hacer rectas perfectas. Ni nada por el estilo. Vale, es solo una representación de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Este ejercicio, ahora viene lo importante. Se puede hacer de varias formas. ¿Vale? Nos tenemos que dar cuenta que, por ejemplo, el vector AD, sí, es igual que el vector BC. ¿Lo ves, no? Yo puedo decir que el vector AD es igual al vector BC. ¿Lo ves? Voy a dibujar con flechitas. Vale, son exactamente iguales, porque este de aquí y este de aquí son paralelos. ¿Vale? Tienen la misma longitud. Luego, el vector AD es igual que el vector BC. ¿Vale? En casa alguien puede estar pensando. Bueno, pero también el vector BA, sí, es igual al vector CD. ¿Sí? ¿Lo estáis pensando? Bueno, el vector BA, sí, es igual al vector CD. ¿Vale? También, ¿eh? Yo voy a hacer el ejercicio, sí, así. Pero si lo hiciese así, como está en amarillo, me tendría que dar el mismo resultado. ¿Vale? ¿Por qué lo voy a hacer así? Pues no lo sé, porque fue lo primero que se me ocurrió ahora cuando he estado pensando el ejercicio. Pero bueno, quiero que quede clarinete, que se pueda hacer de esta forma, y saldría el mismo resultado. ¿Que alguien no se lo cree? Porque no os tenéis por qué creer todo lo que os cuente yo. Pues que lo haga. Y luego ahí en los comentarios, en los comentarios del blog, o ahí en los comentarios del vídeo de YouTube, me decís, oye, Sergio, da lo mismo, tenía razón. Oye, Sergio, no da lo mismo, no tenía razón, eres un paquete. Así que bueno, espero estar en lo cierto. Entonces lo cierto sí o sí, pero bueno, quiero que me lo comprobéis, el que no se lo crea. Entonces, venga, vamos a ello. Nosotros decimos que el vector AD es igual al vector BC. Entonces sabemos que el vector AD, vamos a hacer el vector AD, que es D menos A. Nosotros no conocemos el punto D. Entonces, ¿cuánto vale? Pues va a valer X y va a valer Y, porque esto no lo conozco, digo, pues vale X. Esto tampoco lo conozco, pues que digo, pues vale Y. Entonces sería XI menos el punto A, que es el 1, 2. Restamos primera componente con primera componente, quedaría X menos 1, y segunda componente con segunda componente, y menos 2. Bien, ya tenemos el vector AD. Ahora vamos a poner el vector BC, que sería C menos B. El punto C es 6, 3, y el B es el punto 5 menos 1. Pues ahora restamos 6 menos 5, 1, y aquí, cuidado, ¿eh? 3 menos menos 1, 3 más 1, 4. Ojo con el clásico error a la hora de restar. ¿Vale? Entonces ahora ya tenemos el vector AD, que es este de aquí, y el vector BC, que es este de aquí. ¿Qué decíamos al principio? Que eran iguales, ¿no? Sí, entonces, ¿vale? Yo al principio decía esto, que el vector AD es igual, ¿sí? al vector BC. Es lo que estoy haciendo. ¿Y cuándo dos cosas son iguales? Pues dos cosas son iguales cuando son iguales. ¿Eso qué significa? Que X menos 1, ¿sí? Tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Y significa que Y menos 2 tiene que ser igual a 4. ¿Vale? Pues lo ponemos aquí abajo. X menos 1 es igual a 1. Y os dais cuenta que ya podemos, si pasamos el 1 que está restando para otro lado sumando, me quedaría X igual a 2. Bien. Y abajo, ¿sí? Sería Y menos 2 igual a 4, ¿verdad? Estoy igualando lo amarillo en amarillo. Luego, si paso el 2 para otro lado sumando, sería 4 más 2, que es 6. Y igual a 6. Luego, como el punto D era X, Y, Y, X vale 2, Y vale 6, el punto D, ¿cuánto es? El punto D es 2, 6. ¿Vale? Bien. Y me voy a poner un muy bien. Bueno, lo que os comentábamos al principio. ¿Vale? Aquí tenéis el link, el enlace, donde estamos desarrollando todo este tema de vectores y ecuaciones de la recta tan divertido y tan interesante. Y el que lo quiera hacer en amarillo tiene que dar el mismo resultado. La X a la Y le dará diferente. Lo que le dará el resultado igual será que el punto D es el 2, 6. Venga. Pues el que no se crea lo de amarillo, que lo haga. Y venga. Nos vemos en el siguiente. La X a la Y le dará el punto D es el 2, 6. La X a la Y le dará el punto D es el 2, 6.